Música Hermanos, hermanas, paz Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero En este es su canal Televida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Y su canal Televida Su programa, la Biblia, Ilumina tu vida Hermanos, hermanas, una consigna de esta escuelita Entre otras, es esta No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa y aceleremos la historia Hermanos, hermanas, ya ustedes me conocen Conocen, conocen mi discurso Y saben que yo Tengo la intuición espiritual Sociológica realmente, también sociológica, verdad Mirando en perspectiva Nuestra Madre Tierra Yo creo, hermanos, hermanas Que este siglo XXI Está escrito En los análisis de la eternidad divina Como el siglo de la República Dominicana Yo creo que en este siglo Hermanos, hermanas Nosotros, los dominicanos Y las dominicanas Vamos a dar un gran salto Cualitativo Vamos a pasar de un estado A otro Eso es el salto cualitativo Cambio cualitativo Seguimos siendo dominicanos y dominicanas Claro está Pero a otro nivel Como el agua Del estado Líquido Puede pasar al estado Gaseoso Sólido La misma agua Pero en otro estado También nosotros, hermanos, hermanas En este siglo Según el plan de Dios Queremos Dar un salto cualitativo Y tratemos, hermanos, hermanas De no Desfraudar el plan de Dios Démonos prisa Aceleremos la historia Los hombres y mujeres Que tenemos Más responsabilidad De dar este salto cualitativo Somos los creyentes Los cristianos Démonos prisa, hermanos, hermanas Aceleremos la historia Démonos prisa Con La adoración Perpetua Y el rezo Del cenáculo En nuestras capillas Y parroquias Y parroquias Démonos prisa, hermanos, hermanas Con poner la base sólida Una base sólida Que va a provocar El salto cualitativo La adoración perpetua En todas las parroquias De la República Dominicana Y en las capillas Las capillas Donde no haya Una feligresía suficiente Pues Por lo menos Tres, cuatro días Para la adoración Perpetua Pero, hermanos, hermanas En una iglesia Consciente En una iglesia Madura Donde quiera Que haya una capilla Con el Santísimo Debe haber Adoración Perpetua Debe haber Adoración Perpetua El grupo De creyentes Allí, pues Se ponen de acuerdo Dos, tres horas Diarias Cada uno En la noche En la mañana Los jóvenes Adolescentes Para que el maestro De la verdad El rey de reyes Y señor de señores Jamás Este solo Animémonos Hermanos Hermanas Démonos prisa Aceleremos la historia No hay tiempo Para perder el tiempo Y ya sabemos También Que este Que está Es salto cualitativo Queremos Primero Que se produzca En nosotros Que lleguemos Al estado De santidad Que lleguemos A la iluminación Al despertar Porque solo Desde esta cumbre Se provoca El salto cualitativo Hay una cumbre Digamos Científica Donde un científico Como Einstein Puede Provocar un salto cualitativo En la En la En el En la historia De la ciencia Un gran político Un gran político Mahama Gandhi Un político Santo Digamos Provocó Un salto cualitativo En su patria La India Liberándola del poder Del imperio Inglés Pero los salto cualitativos A nivel espiritual Se provocan Desde la cumbre De la santidad Hermanos Dios Y hombre Al mismo tiempo Provocó El salto cualitativo Más grande Que jamás Se haya dado En los sanales De la historia Y lo hizo En tres años En tres años Ahora Yo siempre digo Hermanos y hermanas Que Jesús Es lo máximo Insuperable O sea Nadie Ha hecho En la historia Lo que hizo Jesús Nadie Ha operado Una revolución Tan profunda Nadie realmente En solo Tres años Nadie Por eso Los cristianos Sus seguidores Hoy En este siglo XXI Tan complejo Tan acelerado En muchas cosas Como hemos hablado Anteriormente Necesita Necesita Una gran revolución Espiritual Espiritual Que superemos El 5G Que superemos El 5G Que la velocidad Del internet Sea superada Por la velocidad Del espíritu Que busca La iluminación Y que llega A la iluminación Porque el que busca Encuentra Al que llama Se le abre Y al que pide Y al que pide Se le da Hermanos Del bien Del bien De tu hermano De tu vecino Preocupémonos Por la educación De nuestros niños Y niñas En los barrios Marginados Empobrecidos Preocupémonos Preocupémonos Trabajemos Que ningún niño Dominicano Ninguna niña Se quede Sin el cultivo Del intelecto De la razón De la libertad Demo no prisa Demo no prisa Demo Demo Una mano Amiga A nuestros niños Jóvenes Demo no prisa Bien hermanos Hermanas Tenemos un hermoso Salmo Salmo 45 Epitalamio Real El Jerei Nosotros Sabemos que el Jerei Pudo ser Muy bien Salomón O Jerei David Pero nosotros Ya a otro nivel Aplicamos este Salmo Al Jerei de Jereyes Y al Señor de Señores Jesús El Verbo de Dios El verso 3 dice Eres la más hermosa De las personas Claro el sujeto De te eres Es el Jerei Eres la más hermosa De las personas Por eso Otro texto En el Salterio Por ejemplo Traduce Eres el más Bello de los hombres La Biblia de Jerusalén Traduce Eres la más hermosa De las personas Pero repito El sujeto Es El Jerei Hermanos Hermanas Realmente La belleza De Jesús Es indescriptible Yo siempre recomiendo Hermanos Hermanas Esta lectura De De María Valtolta El hombre Dios Y ella Describe La belleza De Jesús Y en un diálogo Donde aparece Juan El discípulo amado Juan aplica Este salmo A Jesús Eres el más bello De los hombres Eres el más bello De los hombres La gracia Se desrama Por tus labios Por eso Dios Te bendice Para siempre Que hermoso Hermanos Hermanas Cuanta Que poema Tan hermoso Ya hemos visto ¿Verdad? Un bello tema Buye mi corazón Voy a recitar Mi poema Para un Jerei Mi lengua Es ágil Pluma De escribano Este hombre El poeta El salmista Está Inspirado Realmente Y podemos decir Hermanos Hermanas Por este Don De la inspiración Del Espíritu Santo Que el poeta El salmista Que tiene como punto De referencia Lo más probable Al Jerei David O bien Al Jerei Salomón Tuvo una inspiración Y el Espíritu Santo Lo trasladó Realmente Lo trasladó A la contemplación Del ser Del ser más Hermoso Del hombre Más bello Eres La más Hermosa De las personas Que ha tenido La humanidad El Jerei De Jereyes Y el Señor Y el Señor De los señores El Dios El Dios De hecho hombre Y claro Hermanos Hermanas Por una Deducción Teológica La belleza De Dios A mí siempre Me llama la atención Hermanos Hermanas La belleza De Dios Que nosotros Contemplamos Con nuestros ojos Naturales La belleza Sensible La belleza De un cuerpo Humano Hombre O mujer La belleza De una flor De una rosa La belleza Del arco iris La belleza De la creación La belleza De una montaña De un río De un lago La belleza Del mar La belleza Del cielo Estrellado Wow La belleza Del planeta Cuantas bellezas La belleza De un ave La belleza De un vuelo De una ave Todo eso Uno se queda Pasmado Admirado Ante la belleza Del universo Creado Repito Una belleza Sensible A mí esto Me apasiona Una belleza Sensible Material Material ¿Cómo será La belleza De Dios? Creador Creador De tanta belleza En un hombre En un hombre En una mujer En una flor En un amanecer Wow Entonces este Dios Inmaterial La belleza De Dios Se materializa Luego Jesús Tuvo que ser Y tiene que ser El más bello De los hombres Tiene que ser Y fue así El más bello De los hombres Porque Es la materialización De la belleza Jesús Es la materialización De la belleza La belleza Increada Jesús Es la materialización De la belleza Increada Que se hace Corpórea Wow Bien hermanos Hermanas No nos Cansaremos De hablar Del Rey De Reyes Del Señor De Señores Y por eso Yo creo Que El salmista Fue Trasladado Por el Espíritu Y pudo Vislumbrar La belleza Del Hijo De Dios Materializada En Jesús De Nazaret Es un salmo Bellísimo Este hermanos Hermanas Bello Hermoso En su Composición Literaria Y en su Profundidad Doctrinal Continuaremos Con este Hermosísimo Salmo 45 Hoy Sábado Tenemos Nuestra media Hora Santa Los sábados Los dedicamos A María Santísima La mujer Más bella Que ha tenido El planeta Tierra Así como Jesús Fue el más bello De los hombres Su madre Hermosa La más bella La más bella De las mujeres Adoremos A su Hijo Eterno El más bello De los hombres Que ha querido Quedarse Que ha querido quedarse Con nosotros En un pedazo De pan Adoremosle Con el corazón De su madre Diciendo Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Dios te salve María María llena eres De gracia Señor es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Luega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Luega por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Eres el Hijo Del Dios vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío También En ti confío Si teoriegas Amén. 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 Amén.